¿Dónde que estamos mi gente? Estamos aquí, ¿dónde que estamos? Ok, vamos, vamos, vamos Señores, él está a dieta, miren, yo estoy en dieta, compadre, ¿cómo es? ¿Qué es dieta con el hombre? No, no, pero tú estás como tú. ¿Y el aguacate aquí mismo? No, que Ay, 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 Ay. El hombre está a dieta, miren, miren, está a dieta, ¿qué tal? ¿Eso tiene? Alguacate. Madre. el aguacate ay 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!